Hoy, 14 de julio, coincidencia también con la fiesta juliana del Departamento de la Paz, se ha empezado a partir de las 10.30 de la mañana, la primera audiencia judicial en la historia penitenciaria de Bolivia, la primera audiencia judicial vía internet, vía Skype, y que se está desarrollando con un centro territorial desde la Paz y el otro centro territorial administrativo jurisdiccional desde la Fiscalía Departamental del Departamento de Tarija. Dos departamentos conectados por esta vía tecnológica y que el señor Mauricio Eduardo Vera Guerrero, privado de libertad, se encuentra a partir de las 10.30 desarrollando su declaración en audiencia de juicio oral desde la Paz, desde las instalaciones de San Pedro de la Paz y las autoridades jurisdiccionales, el doctor Tito Bejarano Montellanos, juez técnico de ejecución penal y el fiscal doctor Daniel Lobo en el Departamento de Tarija, se encuentran dirigiendo esa audiencia judicial, audiencia de juicio oral. Este tipo de audiencia, al ser la primera en toda la historia penitenciaria de Bolivia que se desarrolla, esperamos vayan siendo a partir de esta nueva audiencia, lo que permitirá no solamente fortalecer un desarrollo de salto tecnológico y de comunicación, sino también apostar de manera decidida para que tengamos una justicia rápida, oportuna, pronta, pero también con mucha austeridad, porque el desarrollo de esta audiencia nos está permitiendo ahorrar al Estado plurinacional, está permitiendo ahorrar al régimen penitenciario el traslado, los costos de traslado en vuelo aéreo o terrestre desde la Paz a Tarija, sería costoso, está permitiendo ahorrar el desplazamiento logístico técnico de escoltas, tres escoltas hubiera sido mínimo lo utilizado para un tipo de caso como este, que es un caso de asesinato, y lo que implica que por lo menos en una característica de un juicio oral, hasta llegar a su conclusión, un promedio nacional entre 7, 10 a 15 audiencias a desarrollarse, implicaría de que el privado de libertad Mauricio Eduardo Vera debiera trasladarse a un promedio a esa cantidad desde la Paz a Tarija, y lo que implica un ahorro, una austeridad, no solamente la dinámica procesal para evitar la suspensión de las audiencias, implicaría mínimamente si sumamos 10 audiencias a desarrollar hasta la conclusión del proceso, implicaría un ahorro mínimo de 70 mil bolivianos. Las audiencias a partir de ahora, en régimen penitenciario, en el país, y como política de nuestro presidente Evo Morales, de nuestro vicepresidente Álvaro García, y a la cabeza de nuestro ministro de gobierno, doctor Carlos Romero, que implica apostar para que las personas privadas de libertad y las víctimas tengan una justicia más pronta, y de esa manera también estamos teniendo el compromiso decidido de las autoridades del órgano judicial, en este caso en Tarija, de los señores jueces, de las autoridades de la Fiscalía Departamental, de la Fiscalía General, para hacer realidad. Realidad, reitero, y para finalizar ante todos ustedes, es la primera audiencia judicial de juicio oral vía Skype que se desarrolla en toda la historia penitenciaria de Bolivia. Muchas gracias a todos ustedes.